y tenemos entrevistas en esta primera edición informativa para compartir con ustedes y vamos a hablar de la presentación de un libro que se viene este próximo viernes en nuestro país y para ello quiero saludar en esta mañana a Cris González que está con nosotros autora poeta pintora y por supuesto quien va a llevar adelante esta presentación Cris que gusto tenerte Navia y a la bienvenida muchísimas gracias por la invitación siempre es para mí un honor y un placer muy grande estar aquí compartiendo contigo Milton y vamos a hablar de una revolución que si bien no es muy conocida tiene una historia muy fuerte y que es también importante contarla el libro se llama Maurice Bichot y la revolución Grenada que habla de Granada también como se lo conoce de qué se trata esta revolución coméntanos un poquitito la historia de este libro por favor Cris bueno primero agradecerles a todos a todo el canal y a todos quienes nos escuchan nos miran la posibilidad de contarles esta historia tan hermosa tan importante de nuestra América de nuestro Caribe nuestro americano en la isla de Grenada es una isla pequeñita que está entre Venezuela y Trinidad y San Vicente y las Granadinas es un conjunto de islitas pequeñas se llaman las islas de Barlovento todas estas son islas que fueron colonizadas por primero por España luego por una disputa con los ingleses finalmente quedan siendo colonias inglesas y por allá por los años 75 73 75 se produce un proceso de independencia entre comillas y se erige un primer ministro llamado Eric Gaby y este fue se convirtió un nombre sanguinario una dictadura sanguinaria era era en la época de las dictaduras en la región y este señor entonces aplica muchísima represión sobre el pueblo se conforma un movimiento importantísimo de liberación liderado por Maurice Bishop pero también estaba su padre Rupert Bishop y otro montón de jóvenes era una esto es una revolución de una gran cantidad de un componente juvenil muy grande muy interesante pero además era el estaba con mucho apogeo el black power y los llamados marxistas negros que es una corriente ideológica impresionante acuérdense que en el Caribe también se produce se genera el caldo para todo lo que fue la liberación de áfrica con fanon césar mes de estar incluso con la revolución cubana y fidel castro a la cabeza todos los procesos de liberación de de áfrica que en otro día lo contamos lo conversamos tiene se producen también o tienen su génesis en esa parte del caribe entonces grenada genera una corriente de juventudes increíbles impresionantes todos estos jóvenes muy estudiosos muy estudiados en inglaterra o en canadá que vuelven a su país y conforman un partido llamado la nueva joya que este año está cumpliendo 45 años de fundación y por eso nosotros quisimos sacar el libro que vamos a presentar este viernes estos jóvenes entonces luchan contra este dictador eric gary y termina con la dictadura comenzando entonces un proceso revolucionario en el año 79 de ahí en adelante cuando entrevistamos a las personas que entrevistamos en el momento que fuimos a la investigación y decían se generó un proceso de autoestima elevadísimo ellos traían la gran esperanza para el pueblo granadino que era educación gratuita igualitaria para todo el mundo salud vivienda derecho al trabajo igualdad y equidad con la mujer grenadina bueno se produjo un revuelo tal con aquella revolución que se consideraban dos puntales interesantísimos cuba grenada pero había otros que estaban comenzando a germinar esto era peligroso para el hegemón entonces es una isla que vive además de las especies se llama la isla de las especies ellos tienen fundamentalmente nuez moscada clavos de olor chocolate cacao y otras especies esta isla de las especies entonces quiere construir un aeropuerto para potenciar el turismo que era otra de las una de las grandes falencias económicas una isla muy pobre son países muy pobres con muy poca población y entonces piden ayuda en todos los sistemas donde se hay que pedir ayuda para hacer su aeropuerto y les niega la ayuda entonces quienes los quienes son los que aportan a la construcción de este aeropuerto unión soviética y cuba y cuba no solamente con todo lo que fue el apoyo técnico sino también en personal que fueron a la construcción cuba con una gran experiencia y en solidaridad además con todos los países de la región ellos abren las universidades de cuba para todos los estudiantes granadinos que no tenían derecho a ir a una universidad no 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 había cómo hacerlo había una universidad llamada saint george que es una universidad sólo para los norteamericanos una cosa muy extraña que pasaba y qué pasa todavía sigue siendo esta universidad un puntal interesante también a conocer entonces él está esta generación de muchachos y de muchachas crean este nuevo bajo ya toman el poder y maurice bicho es el primer ministro de esta nueva revolución que decía ni un minuto más sin el pueblo era su su consigna ni un minuto más nada podemos hacer sin el pueblo los eeuu entonces y el mundo occidental ponen la atención en este aeropuerto que están construyendo y entonces dice no aquí esto lo que quieren hacer es un radar de los soviéticos para expandir el comunismo como el tema del comunismo se convierte entonces en un elemento de la excusa para una invasión y comienza la amenaza en estos ellos su revolución dura menos de cuatro años pero durante los cuatro años siempre tuvo la perenne la amenaza de una invasión veníamos de su toda la historia de invasiones de los eeuu en toda la región pero además esta era una con una colonia ex colonia británica o sea si los eeuu se metieron estaba la marga detache en ese momento se meten en en ese territorio estaba reagan y las declaraciones de reagan contra esta esta juventud eran terribles pero además fidel era un hombre ha sido y será siempre una amenaza real y permanente para los eeuu porque tiene unas ideas que transforman a la sociedad y esas ideas siguen y esas ideas no van a morir o se fidel se fue físicamente a la eternidad no no hay nada que nos recuerde fidel todos los días en estas luchas que tenemos no solamente ya por el socialismo sino por la vida por la paz por una ética distinta de 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 convivencia entre los seres humanos ahí están sus ejemplos de las brigadas médicas cubanas girando por todo el planeta en momentos en que ha habido pandemias epidemias donde nadie se atreve a asomarse ahí están los cubanos inventando una vacuna o sea entonces el aeropuerto se convierte en el punto de honor en el pretexto en el pretexto ideal ellos siguen construyendo su aeropuerto porque había también una carga de emoción muy grande de ingenuidad también en estos compañeros que no pensaban como estábamos haciendo bien las cosas porque nos iban a invadir no estamos haciendo todo bien si somos comunistas somos marxistas pero lo que queremos el bien para grenada se empieza a producir la división en al interior de la nueva joya este partido estoy resumiendo todo porque lo vamos a contar con otros detalles el viernes se comienza a generar una división que fue terrible y fue paulatina crónica y progresiva esta división entre estos dos que se llama coaliciones internas de la nueva joya new jewel se llama el partido estas divisiones generaron finalmente una ruptura tal irreconciliable cuyo cabecilla de lo de la de la banda perdón de la coalición coart decide apresar a bishop lo pone preso un 13 13 de abril perdón 13 de octubre lo detienen granada es una ciudad saint george es una ciudad pequeña por una población pequeña y lo trasladan desde el centro de la ciudad hacia la montaña tiene una zona montañosa tienen la montaña más alta tiene casi un kilómetro 890 metros pero una zona más o menos montañosa son unas cadenitas montañosas que hay en el caribe y ahí está la residencia donde lo donde él vivía y donde lo lo dejan detenido él pasan los días detienen a todos aquellos que están construyendo el aeropuerto todas las personas que apoyaban a bicho son detenidos y la la gente quería a bicho como su líder entonces la la gente comienza a armar una revuelta tal que les dicen vamos a buscar a bicho en la residencia de welder y lo traemos hasta el fuerte rupert fuerte rupert era el fuerte donde es como el la fortaleza medieval no perdón colonial más grande que tiene la son dos fuertes que hay uno al frente al otro pero esta es una de las fortalezas más grandes y la más importante entonces querían que ahí se produjera entonces se realizara el centro del comando de bicho para la recuperación del poder porque cuando lo saca del poder la otra coalición asume en bernard coart que era su su vicepresidente en ese momento o el vice primer ministro entonces él asume como primer ministro pero el pueblo quiere a su primer ministro elegido por ellos decidido por ellos seleccionado entre toda la muchedumbre de toda la gran cantidad juventud que había luchado contra el dictador y no era justo que su compañero lo mandara detener la 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 gente la la muchachada lo va a recoger de huelda lo trae al fuerte rupert y cuando está ahí comienzan a organizarse si es posible vamos a dar el primer aviso por radio vamos a decirle a la gente que vayan a sus casas que nadie que esto vamos a continuar con nuestra revolución otro proceso todo el mundo se organiza y es ahí donde actúa entonces la maldad de esta coalición y asesinan a no solamente al vice al primer ministro sino a los 14 ministros que lo acompañado a toda la la sección de la coalición bicho que era el gobierno los asesinan los acribillan contra la pared siempre decimos aunque tú no lo creas la silla está en algún lado qué pasó en esos momentos yo lo estamos contando con detalles porque además fue una 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 vivencia personal para mí muy llena de emociones de llena de emotividad llena de descubrimientos porque estamos de espaldas a un caribe angloparlante un caribe negro un caribe afrodescendiente que no nos ha interesado lo hablo en general en américa en la américa completa no nos ha interesado mirarse ya ni ellos tampoco que los que nos encontremos entonces en algunas esquinas nos hemos ido topando digo en esta historia larga de nuestros de nuestros países y y entonces está cargado de mucha emotividad porque estoy narrando la historia de un hombre que es un emblema para las revoluciones una referencia de juventud un muchacho que tenía 30 años cuando comienza el gobierno 31 años y lo asesinan a los antes de los 36 años es así asesinado acribillado su compañera de vida era la ministra pero estaba leyendo releyendo la entrevista que le hice a su primo que era su primo era parte del del partido nueva joya pero además él tiene en la tarea de construir el aeropuerto y el primero que detienen de todos es a él él no sabe que su primo ha muerto lo detienen y lo ponen preso en otro lado y él él habla yo le pregunto sobre la relación que tiene maurice bicho con jacqueline kreff que era la ministra en ese momento de la mujer de educación tenía multiministerio y él dice ellos eran más que una relación amorosa mucho más que una que una complemento ideológico ellos eran el anhelo de grenada de ser libre de ser un país bueno para que vivan todos dice que por primera vez los grenadinos se sentían grenada grenadinos construyendo una grenada del futuro fidel había mencionado en algún momento que era una gran revolución en una pequeña isla moris bicho cuenta en esos años con las grandes figuras de la del espectáculo del cine de la literatura que lo van van a acompañar ese proceso revolucionario después que matan a bicho desaparecen su cuerpo desapareciendo hasta el día de hoy no se encuentra ninguno de los restos de ninguno de los que asesinaron en ese momento parecido con tantas historias nosotros siempre decimos cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia son son métodos de cómo ha ido el hegemón construyendo el terror en nuestros pueblos como cumple el objetivo de detener los procesos porque no ni siquiera era sacar a bicho sino detener un proceso revolucionario que podía ser una amenaza para todo el caribe oriental que este era uno proceso revolucionario además muy joven porque no ha pasado hace muchos años los procesos revolucionarios que conocemos y los más grandes datan todavía de hace mucho tiempo atrás pero este es relativamente reciente lo vamos a llamar tomando en cuenta la época en la que ha pasado ahora similitudes y eso es lo que decíamos porque generalmente cómo se van frenando estas revoluciones tienen muchas similitudes crisis uno dice yo cuando escuchaba decir mira desaparecieron el cuerpo y marcelo quiroga se me vino de inmediato en en nuestra realidad y me imagino que cada país en la región cuando uno le cuenta una de estas historias la va a ir ligando y va a ir encontrando similitudes en esto con lo que pasaba también lo con lo que ha pasado en su historia claro mira el 19 de octubre entonces es asesinado bicho y toda la toda su cual es o sea una parte en su coalición los que sobreviven son perseguidos detenidos no les no consiguen trabajos fue una vida muy dura las que vivieron ellos en adelante y cinco días después de esto ingresan las tropas norteamericanas a grenada eliminan la constitución completamente todos los avances y toda la esperanza que se había construido en ese tiempo queda tirada por la borda pero además ellos asesinan a 25 cubanos que lograron enfrentaron a estas a estas tropas pero desataron sobre grenada el la cuarta flota completa para caer hay unas imágenes tan impresionantes porque además estamos hablando del año 83 de octubre del 83 esto hace poco esto reciente que quizás fue no creo que hubo una intervención más de los estados unidos todavía de las últimas intervenciones de la guerra fría para demostrar que ser comunista o ser de izquierda lo que ellos consideran cualquier persona que defienda los derechos humanos un comunista para ellos es un peligro para el hegemón para los estados unidos se será exterminado y en este caso fue una gran y terrible elección para nuestros pueblos pero también fue para ellos un freno porque ellos terminan de caerse en ese momento en cuanto a la posible apreciación benévola que tuvieran algunos nuestro americanos algunas personas en américa sobre los eeuu ahí se les desmorona porque no te metes con una revolución tan pequeña tan incipiente un país tan pobre en busca de que no y era en busca de detener todo cualquier otro proceso de liberación y generar un caos como el que se vivió en ese momento cortando los sueños de las esperanzas de un montón de gente en mi vida en mi búsqueda de moris bicho llegamos al mercado fuimos a la ciudad conversábamos en ese año 18 19 a la gente le preguntábamos si nos podía decir algo y nadie quería hablar de bicho porque ya todavía hablar de moris bicho en esos años era una podía sufrir alguna un tipo de amenaza fuimos a un museo que lo tenían relegado un segundo piso que solamente la gente que preguntaba le decían bueno suba la escalera tiene la llave te daban la llave y vas a este pues pero la sorpresa grande es cuando llegas al aeropuerto y el aeropuerto se llama aeropuerto mauris bicho el elemento de la disputa finalmente lleva su nombre y en el año anterior al año pasado 2023 se cumplieron 40 años de su asesinato y se generó un billete una moneda por un lado tiene el rostro de mauris bicho y por el otro el dictador eric gaire es una forma de decir somos todos los un país no sé un mensaje de unidad que se yo pero las grandes análisis de este de este acontecimiento todavía no se hacen yo llego a de repente a conversar en algún círculo de compañeros y compañeras de izquierda intelectuales y muy poco conocen de la historia de grenada entonces yo creo que es una deuda pendiente de conocernos nuestras propias cargas históricas los errores que hemos cometido como izquierda o como organizaciones sociales y cómo podemos seguir no cometiendo los mismos errores sino seguir en una construcción de un mundo mucho mejor ahora más urgente que nunca ahora mucho más necesario que nunca claro y no uno hablando de hace 45 años atrás cuando comenzaba esta revolución no decía podían haber aprendido mucho de las experiencias antiguas pero lamentablemente se cometen muchas veces los mismos errores y eso genera por supuesto en la caída de esta revolución en ese entonces allá en granada el criss este libro lo vas a estar comentando también más detalles de todo esto este viernes por favor la invitación para que la gente pueda hacer parte de esto escuchar un poco y conocer muchas veces realidades lo digamos que en la región o en el mundo no las conocemos terminan quizá porque uno dice claro una isla pequeña en la cual no se la ha dado a conocer mucho pero son historias muy importantes y que se generan esos lazos entre las historias que tenemos en los diferentes países así es este viernes a las seis y media vamos a transmitir una pequeña un pequeño documental para que vieran el para que sientan la atmósfera que se vive en granada en esos años y luego hacemos un análisis de todo lo que significó el pana africanismo en los marxistas negros todo el movimiento de revolucionario que se genera y que nace en esa en esa isla en y en ese espacio geopolítico y bueno vamos a estar acompañados de dos intelectuales importantes como jorge viaña javier larraín y bueno vamos sobre todo yo que voy a contar la historia de lo que ha sido mi experiencia en la investigación de este caso que es para mí uno de los casos emblemáticos porque además es una referencia de cómo la juventud puede transformar las cosas si nosotros tomáramos como ejemplo lo que hizo bishop en la inglaterra él estudia en la universidad de londres y él estudia derecho él es abogado entonces crea un movimiento de justicia para todos y todas algo como como unos abogados populares para que aquellas personas que necesitaran es los consultarán a ellos y él era un hombre que todas las personas que lo que con los que comenta con los que conversa te dicen la característica más importante era su humanidad su dolor por la humanidad sufriente entonces basándote en esa humanidad que sufre tú puedes tener a contribuir a las grandes transformaciones de la humanidad también del mundo y bueno necesitamos más gente así más gente que le duela este mundo que le duela las cosas que están sucediendo y que accione con respecto a esto lo hable lo comente lo debata lo discuta porque no podemos con el mundo como estás hasta el día de hoy guerras de un tipo que es indolente con con el resto de la humanidad que desprecia la humanidad completa y que cuando se antoja bombardea ataca destruye y por mucho que gritemos no pasa nada nadie lo detiene y romper con ese miedo que tú decías encontraste incluso a gente que no quería hablar de bichot por la situación y claro eso es lo que generan muchas veces el miedo para evitar que estos temas se vayan propagando el lugar cris para la presentación es nuestra casa ya ya nuestra casa por por costumbre por por la belleza que tiene la casa de gil y maná en escórdoba que pertenece al centro de la revolución cultural a la fundación macro central en la 20 de octubre ahí vamos a estar desde las seis y media y va a ser una hora y media más o menos de todo lo que lo que tenemos que decir vamos a dar la palabra porque mucha gente que nos hemos encontrado acá que también de alguna manera vivió o desde méxico o desde alguna otra parte en lo que sucedió en el 83 el 83 hace poquito nada más sí sí es y es algo muy joven muchísimas gracias cris la invitación está hecha y estoy seguro que muchísima gente va a estar presente allá para conocer más detalles acerca de esta historia que nos relata cris gonzález acerca de esta revolución que ha pasado en granada y las coincidencias y los hechos que hay que contarlos también muy amable cris muchas gracias a ti y a toda y todos nuestros oyentes muchísimas gracias nosotros cerramos así esta entrevista y vamos a hacer una pequeña pausa enseguida volvemos con más de la primera chau